Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue, zika y chikungunya. Eliminemos todos los objetos en desuso que puedan acumular agua. Los floreros y portamacetas, rellenarlos con arena húmeda. En caso de tener mascotas, cambiar el agua de sus bebederos constantemente. Mantener los patios limpios, ordenados y los jardines desmalezados. Limpiar canaletas y desagües de lluvia. También es importante prevenir la picadura del mosquito usando repelentes. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Utilizar tabletas ambientales como repelentes y espirales. Y cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Entre todos, podemos prevenir el dengue, el zika y la chikungunya. Municipalidad de Palpalá. De todos.